El Centro Democrático no apoya la reforma tributaria. El partido presentará ponencia negativa del proyecto por ser inconveniente para los colombianos. Esta reforma tributaria desacelerará la economía aumentando el desempleo y la pobreza. El senador Miguel Uribe Turbay y el representante Oscar Darío Pérez radicaron la ponencia en donde argumentan ampliamente los motivos por los cuales este no es un buen momento para aumentar los impuestos, afectando a la economía colombiana. El Centro Democrático no apoyará la reforma tributaria por el impacto negativo en los hogares colombianos. Esta reforma no es necesaria porque el nuevo gobierno ha contado con mayor recaudo y utilidades del sector de hidrocarburos y minero que no tenían calculados. Este mayor recaudo en los ingresos corrientes corresponde en su gran mayoría a la lucha contra la evasión y la corrupción de 22 billones adicionales para agosto y se pronostica que en el cierre del año con 26 billones de pesos. A esto se suman los ingresos que no se calculaban en los sectores de minería e hidrocarburos y que suman más de 30 billones de pesos. Adicionalmente encontramos innecesaria esta reforma porque aumenta el desempleo y la pobreza. La reforma tributaria disminuye el crecimiento económico y espanta la inversión, fundamentos necesarios para generar riquezas. Además, aumenta el desempleo porque reciente muchísimas actividades empresariales, haciendo algunas de ellas inviables como la industria activa, petróleo, el mercado de capitales y tiendas de barrio, al eliminar sin aplicación alguna, incentivos tributarios ponen recosectores como el turismo, el agropecuario, entidades sin ánimo de lucro, barco de alimentos, instituciones educativas, etc. Por eso desde el Centro Democrático insistimos en que la mejor política social es el empleo. Así lo explica FEDESARROYO que aseguró que el 72% de la reducción de la pobreza en Colombia durante los últimos 15 años, se explica gracias al aumento de las cifras de empleo, es decir, más empleo siempre es menos pobreza. Ahuyente la inversión. Colombia tiene actualmente la tarifa de renta en las empresas más alta de la OVNI y esta reforma profundiza el problema al aumentar la carga tributaria sustancialmente. Según la ANDI la tarifa efectiva tributaria la sociedad pasaría del 64.6% al 74.2% con la reforma tributaria, donde sectores como la minería y las actividades profesionales y científicas terminarían pagando tasas superiores al 90%, haciendo costosa la inversión, convirtiendo a Colombia en un país menos competitivo y menos atractivo. Por lo tanto, empresas extranjeras y nacionales buscarán a otros países para hacer sus inversiones, generar empleo y generar impuestos, mientras mantienen el mercado en Colombia. En pobreza de la clase media. Si bien es comprensible que las personas naturales participen mucho más de recaudo del impuesto sobre la renta en comparación con los que aportan las sociedades, este proyecto es exactamente gravoso para las personas naturales, que en concepto del gobierno son ricos, por recibir un ingreso mensual de 10 millones de pesos, subiendo la tarifa para los mismos y anclando los beneficios tributarios hasta hoy concebidos. Cuentas AFC, pensiones voluntarias, medicina prepa de la A, intereses por préstamo para vivienda, personas a cargo, etc. En conclusión, hay un aumento gravosísimo de los impuestos a las personas naturales hasta el punto de que se pretende recaudar por este concepto 8.3 millones de pesos. Esto traerá como efecto el empobrecimiento de la clase media colombiana y la quiebra de los hogares colombianos. Golpear los hogares de bajos ingresos. La reforma tributaria aumentará el coste de vida, subiendo el precio de los alimentos. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, las personas con ingresos menores a 165.000 pesos serán las principales afectadas con esta medida. El incremento en los precios de las bebidas azucaradas, pasabocas y carnes frías y los gravámenes sobre productos envasados esenciales impondrá mayor carga a las personas de bajos ingresos, golpeando hacia el bolsillo de sus hogares. Además, según FENALCO, se podría generar el cierre del 52% de tiendas de barrio, equivalentes a 250.000 tiendas que, en su mayoría, están ubicadas en los estratos 1, 2 y 3. Es decir, que esta reforma ataca directamente el bolsillo a las personas de menos ingresos. Introduce un fatal impuesto a la vejez. La reforma impone un impuesto a los pensionados con mesadas superiores a 5.6 millones, castigando el ahorro y el trabajo. Quienes trabajaron durante toda su vida para obtener ese derecho se encuentran en una posición de indefensión porque, en su mayoría, no cuentan con capacidad laboral para seguir generando riqueza. Si bien respaldamos el esfuerzo para dar la estabilidad a quienes hoy no tienen una función, no estamos dispuestos a implementar este impuesto que incluso consideramos inconstitucional. En conclusión, los senadores y representantes a la Cámara del Centro Democrático consideramos la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional altamente dañina para el progreso y el crecimiento de la economía colombiana y que afecte directamente a los hogares colombianos. ¡Gracias!